Novena de Aguinaldos, día sexto. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que disponga en nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día sexto Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y de María, y allí era de creerse que había de nacer según todas las posibilidades. Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera, y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliera esta predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con el objeto, a saber la orden dada por el emperador Augusto, de que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes de David, no estaban dispensados de ir a Belén, y ni la situación de la Virgen Santísima, ni la necesidad en que estaba José de trabajo diario, que le aseguraba de su subsistencia, pudo eximirlos de este largo y penoso viaje en la estación más rigurosa e incómoda del año. No ignoraba Jesús en qué lugar debía nacer, y así inspira a sus padres que se entreguen a la providencia, y de esta manera concurran inconscientemente a la ejecución de sus designios. Almas interiores, observad ese manejo del divino niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprended que él se haya entregado a Dios, ya no ha de pertenecer a sí mismo, ni ha de querer a cada instante, sino lo que Dios quiere para él, siguiéndole ciegamente, aun en las cosas exteriores, tales como el cambio de lugar donde quiera que le plazca conducirle. Ocasión tendréis de observar esta dependencia y esta fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo, y este es el punto sobre el cual se han esmerado en imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores, renunciando absolutamente a su propia voluntad. Oración a la Santísima Virgen Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Jesús Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro. O divino niño, ven para enseñarnos, la prudencia que hacen, verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. A ven prontamente, para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O raíz sagrada de Jesús, que en lo alto, presentas al orbe, tu fragante nardo. Dulcísimo niño, que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas, del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste, que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa, de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen, del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábrase en los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, de su niño vean, en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse, de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos, de ti enamorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos, consternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerada Margarita, del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras, tan consoladoras, para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sos la misma verdad, venimos a exponeros, toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos infinitos, de vuestra encarnación, y de vuestra infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada, nuestra esperanza, y que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis, favorablemente, nuestra súplica. Amén.